Hansi Alemán denunció que su hermano, el preso político Brian Alemán, ha recibido tratos crueles, inhumanos y degradantes en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, a tal punto que el joven cree que una de sus costillas está rota. Buenos días, mi nombre es Hansi Alemán, mi hermano se llama Brian Kessler Alemán, y mi hermano me mandó a poner la denuncia ya que él está siendo maltratado en el sistema penitenciario, le quebraron una de sus costillas, está con fiebre, dolores en el cuerpo, tiene hematoma y sarna, entonces él dice que necesita le brinden atención médica ya que los del sistema penitenciario no le están tomando en cuenta sus enfermedades y su dolor, entonces mi mamá solicita también de que le brinden atención médica, ella está bien enferma, de tantas noticias que le dan de mi hermano, ella ya no aguanta, mi hermano está bien grave, solicito por favor la liberación de él y de todos nuestros presos políticos. El preso político en la última visita entregó una carta a sus familiares para que la hicieran pública, en ella relata las afectaciones en su salud, las golpizas que recibe y su situación dentro del penal. Porque ya no aguantan, ya tienen demasiado maltrato, y él solicita por favor le brinden siempre la ayuda de atención médica, ya que él ya no soporta los dolores, la fiebre, infección en los riñones, tiene hematomas, hecha cuajulos de sangre, y la cual está bien mal, tiene problemas del corazón, le han dado taquicardias, y aún así el sistema penitenciario no lo atiende, le niegan siempre su atención médica. ¿Ustedes qué saben de él a través de esta carta? Dice que tiene rota una de sus costillas también. Una de sus costillas producto de la golpiza que le dieron los guardias del sistema, se la quebraron y él anda inflamado y morada a su parte. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.